Las tarjetas de crédito son una llamativa forma de pago que a muchos nos crea curiosidad y es importante saber utilizarlas para evitar endeudarnos a causa de compras que se salen de nuestro presupuesto habitual. Además, pueden ser una herramienta útil si las utilizas de manera responsable y sabes cómo funcionan. Hoy te explicaré unos conceptos que debes tener completamente claros. La fecha de corte y la fecha de pago. La fecha de corte o de facturación es el día en el que el banco hace el corte para facturar las compras que hayas realizado durante el mes con tu tarjeta y calcular el valor a pagar. Si tu tarjeta tiene fecha de corte los primeros de cada mes, tu estado de cuenta contendrá todas las compras y pagos realizados desde el 2 del mes anterior hasta el primero de este mes. Si tu pregunta es ¿cuándo tengo que pagar? Usualmente entre los 20 y los 30 días después de la fecha de corte. Dependiendo del banco, a esto se le conoce como fecha de pago. Basándonos en el ejemplo anterior, la fecha de pago sería el 21, donde deberás pagar la totalidad de tu estado de cuenta para no generar intereses. Un dato importante es que debes conocer que las tarjetas te permiten hacer compras anticipadas. Por ejemplo, si tu compra es el 3 de este mes, esa compra se reflejará en el estado de cuenta del primero del siguiente mes y deberás pagarlo en su totalidad antes del 21 del siguiente. De esta forma, habrás tenido una compra aproximadamente con 50 días de anticipación sin pagar intereses. Suena bien, ¿no? Evita hacer el pago mínimo como hábito. Esto generará una montaña de intereses que te será muy difícil cubrir. Si deseas tener más de una tarjeta de crédito, es vital que seas una persona sumamente organizada, porque puedes confundirte entre diversas fechas de cortes y fechas de pago. Conoce en totalidad toda la información de tu tarjeta de crédito. Pregunta todo lo necesario antes o después de adquirirla. Haz uso responsable y consciente de ella y recuerda, no te lo gastes todo.